Dos tigresas blancas llegaron al mundo el pasado 9 de enero en el Parque Ecológico Sacango del Estado de México, con duquesa como madre, sumando una nueva generación a la familia del parque. Estas dos crías de tigre blanco permanecen bajo cuidado en el Parque Ecológico ubicado en el municipio de Calimaya. Con la llegada de estas dos nuevas integrantes, la colección faunística del parque crece a siete ejemplares, siendo Tolouse e Duquesa sus padres. A medida de que las cachorras continúan su proceso de adaptación y crecimiento, el equipo médico del Parque Ecológico supervisa su salud y bienestar, alimentándolas con fórmula con prescripción médica para felinos. Mientras tanto, las pequeñas tigresas permanecen en un corral donde son atendidas y cuidadas por un equipo de especialistas, mientras exploran su entorno y juegan entre ellas. Los mexiquenses tendrán la oportunidad de elegir los nombres de estas a casi dos meses después de su nacimiento. La convocatoria para nombrarlas está dirigida a niños y niñas de 8 a 12 años de edad. Antena 125.